Durante las primeras horas de este lunes, 6 de enero un sismo de magnitud 5.8 que ocasionó varios daños en la isla. Además de algunas casas colapsadas y grietas en las construcciones, los medios locales reportan que se derrumbó la emblemática ventana al Caribe que se ubicaba en la playa del municipio de Guayanilla. Esta estructura rocosa ya presentaba algunos daños después de haber aguantado varios sismos en los últimos días. El sismo de este lunes, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo su epicentro al sur de Puerto Rico, donde se presentaron la mayor cantidad de daños. Además, es de notar que han sido días bastante activos en este aspecto pues tan solo en esta última semana, empezando el 28 de diciembre, se han presentado más de 360 terremotos en esta misma zona. Seguirán ocurriendo más terremotos de lo habitual, llamados réplicas, cerca del choque principal, mencionó el Servicio Geológico de Estados Unidos.